bueno amigos estamos aquí nuevamente compartiéndoles un vídeo más hoy el día de hoy llevamos de paseo a nuestras mascotas Emelio buenos días, no más resistes gracias a dios bien negativa como siempre si relumbrante y bella como siempre ya pues si o no aquí quiere ser hermosa como siempre bueno aquí tenemos mejor ya lo acostumbraste ya bueno el día de hoy vamos a llevar a nuestras mascotas a un día de paseo a bañarnos a una piscina a la playa al mar al lago no sé a dónde nos vamos a meter pero nos vamos a meter en el mismo lugar por acá está Nano también apareció Nano saludos a la plebe qué tal amigos buen día ahí para todos esperamos de que se encuentre muy bien esto si yo no me lo esperaba a mi porque ayer te la perdiste Nano ah no igual forma este te digo que amanecí desvelado porque salimos a molestar ahí a montear con unos amigos y no sentí porque cuando viste tu mensaje ya era demasiado tarde pues aquí andamos ya activos nuevamente ya era tarde noche decimos si ya es tarde noche así es amigos entonces ahí estamos nuevamente compartiéndoles a ustedes de que anda el famoso cuate entonces dijimos vamos a ir a pasear una vueltecita a desalejar los malos espíritus las malas vibras jajaja los chichitos también que eres un día de paseo hola Emily no había salido los carujitos vamos acá no no solo a veces que Nery me los llevaba a la casa o a veces yo llegaba a ver allá mira como va el danger ahí con ella allá pero parece el niño Emily el otro no me lo puedo llevar aquí ahorita que está muy grande allá atrás lo llevamos ah el de un canchito canchita debajo no parece mucho al nene no me voy a beneficiar de que da miedo porque el canchito ya que es más grande o sea da miedo que se atire ajá pero no le tiene uno y antes de que pase otra cosa mejor no hay uno no y estos esos perritos esos perritos no estaban amaestrados a como estaba el nene ah no el nene estaba más el nene estaba más amaestrado yo le hacía así o sea le pegaba al sofá y él subía si es cierto le pegaba el carro y ahí se subía el carro solito en realidad ya era más joven y él miraba la correa y ya sabía que se le iba a comer o sea que ese perrito entendía más que yo ajá en cambio estos perritos hasta la correa cuesta correrles porque no se dejan los violenes y estaba bien te das cuenta se me dice que el nene él mismo agarraba la correa para que le pusieran la barba la llevaba para que lo sacáramos a la ciudad él quería que lo sacáramos a la ciudad ajá él mismo lo buscaba agarraba su boquita y lo daba a nosotros para que le pusieran la barba eso lo recuerda a ustedes que inteligente va bueno vamos a comprar por acá unas cositas de seo ok seguimos por acá ay dios bueno entonces este tiene calor que pensaste me dirán que se hagan divertir los perritos o no depende porque yo no se a donde vamos vamos a ir a la a la playa cuando les gustó bastante el video este día no veas si los vamos a llevar a caminar ahí a jugar yo no lo vi ese día que se metan ahí a bañarse a levantarse lo que quieran hacer tiene calor a ver no se nos va en el agua en el agua no porque por eso se les coloca su correa si entonces allá va el canchito ve canchito canchito listo el canchito allá va a ver allá ahora muchacha si a huevo va ay pobre el danger bueno entonces ya estamos listos ok continuamos acá amigos entonces este estamos como unos cuarenta minutos todavía para llegar por allá ya digo yo o más una hora una hora una hora una hora vamos a bueno depende como sea el piloto no yo voy despacio hay que ir despacio porque mucho alocado sale en la moto y no yo voy despacio yo voy rápido mucho no llevo prisa no y por cierto ahorita correr mucho alguna velocidad excesiva pues tiene ganas imagínate que ajá imagínate que nos podemos acertar que mala onda va lo que pasó ayer con ese doncito de que al descanse decimos como le llenaron imagínense el día de ayer un accidente por aquí un accidente con una eh un motorista lo atropellaron le pasaron la llanta encima no es el caso va entonces no se lo decíamos a nadie va muchacha y les digo de que hace un solterón potente me lo vino a decir este nena lo puse por el mío ya entonces precaución si manejen no tomen y si tomen no manejen cabal como es eso vale que a veces nosotros salimos pero no sabemos el volver si vamos a regresar con la familia o no ya que uno al salir tiene que encomendar algo porque uno no sabe si va a regresar así como uno sale si va a regresar con vida si si no vamos a echar y fíjate fíjate emily perdón fíjate que nosotros como personas decimos bueno ya nos convenía o miren a este ya le convenía por eso se mató porque a veces uno quiere salir pero como que algo viene y no quiere vender a uno y cuando es así a veces es mejor no salir porque uno no sabe lo que va a pasar dicen de que no se si has oído que dicen que cuando una persona ya se fue acostada ya terminó su día ya está durmiendo y alguien más lo llega a despertar o le dice vamos salgamos dicen que es malo dicen si si porque ya estoy acostada que más vas a querer tu o sea no hay que cuidar nada más a la vida te levantas te levanta mejor decir a veces es eso de que a uno pues le confiere o uno también por tener una decisión o sea si a la ligera pues uno va a recibir sus cuentas o que lo necen a uno vamos 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 a pasear vamos a bailar vamos fíjate fíjate hay una experiencia una experiencia por Dios fíjate es como cuando alguien te llega a pedir algo dicen que si te lo piden te ofrecen un precio y vos lo negas dicen que es mejor que lo des porque si no se muere se te pierde y a mi mamá le pasó así fíjate mi mamá tenía una gallinona y que si llegó una señora queriéndose la comprar pero mi mamá le dijo que no porque o sea la quería para un cumpleaños de un hermano ajá y mirame el siguiente día se la robaron vaya andando venderme tu moto y mil barras ya mira pues y no me la vendas digo dame la ve dame mil barras te compro la moto dame cinco mil barras y no me lo dame mil te chas le vas a perder a ver te vete para danger y el danger lo sabe mucho no o sea eso es bien es bien el peor pues posiblemente puede pasar eso también entonces te digo que a veces las cosas no es bueno negarlo si por ejemplo yo digo una vez me dan mil besos me lo niegas y le vas a dar ampollas de los labios todo lo puede negar no es mejor que me lo de porque como dicen no es una experiencia si no de veras emily 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 vaya a ver entonces es como que yo te digo regalarme el danger pero lo tienes que regalar no es lo mío es la emily es la emily la emily no regala ni vende en un chuchu no lo vendes emily no por ningún precio en el mundo emily que bonito esos tronquitos si nada el danger ya se lo murió a mi nervios me da estuvo bien grave el danger ajá el danger ya se lo moría el danger ya se lo moría el danger ya se lo moría si el danger ya se lo moría mucha el ganchito también la ganchito estuvo malo porque se va a meter en el monte le pegaron diote y ya también se mordió pero ahora como que ella se va recuperando va ya ya la verdad a nuestra mascota lo queremos como que si fuera un niño habla que eso si ahora nos dio mi chuchito de ella mira mucha cuando se nos accidentó cuando se nos murió el nene yo lloré por ese chucho no hay casacas porque lloré amargamente porque la verdad no se me cariñe bastante con el animalito ese animal entiende más que el nano que el cuate yo te digo que hacía más casas entonces les digo que los animalitos son más obedientes pero de igual forma podemos hacer un chan lamentablemente por eso es que ahora se decidió venir a echarle la vuelta para que se diviertan un rato si la verdad que si lo que pasa es que ellos casi no salen mucho de la casa se mantienen solos los cerebranos se mantienen durmiendo con lo que no salen les va a caer bien te garantiza cuando ellos regresen a dormir se van a tirar cansados uno también cuando va así como a la playa la playa lo desgasta bastante a uno el sol con el sol ya cuando uno regresa va a dormir aunque no lo crean a mi no me gusta bañar en la playa pero hoy si voy a dejar los espectadores en la playa a mi tampoco no me gusta porque pienso que ya no me gusta eso porque tengo muchos espectadores estamos igual y yo te gano yo no sabía que íbamos a la playa había traído traje baño vaya ahí está no se baña a mi no me gusta bañar mentira no se baña te compro te compro te compro traje allá venden calzonetas shorts no te da miedo bañarme te bañar yo una piscina pero en la playa no me gusta por el agua está muy salada y ahí no hay agua dulce para luego bañarse y uno se viene todo pegajoso así ajá y jovence es cierto me hubiera traído para el sol y ya me lo traía Daniel papá mira Daniel conmigo ves puro niño mía me conoce cuando no me miran lloran empiezan a ir a llorar no te buscan empiezan a buscarme a dar vueltas hasta que me encuentren como son los chuchos vamos ya a pesar que son animalitos son muy cariñosos porque ellos entienden que uno los quiere es como es como recontente ah si yo los cuido bien le trato la manera de que la comida no le falte tanto a veces me cuesta un poquito porque ellos van a trabajar y luego tarde pero pero normalmente este siempre he estado yo activo en su trabajo en su comidita y nuestro papá les va a dejar comida así es bueno muchas miren miren andamos voy manejando aquí vamos todavía de camino nos falta para llegar entonces este al nomás llegar por algún video muchach el día de hoy pues vamos a compartir aquí como grupo como compañeros un día de paseo un día de paseo un día de paseo es de que ser los son buenas vibras digo jajaja jajaja ahí se ve en la presia entonces muchas gracias y que dios los bendiga feliz esta nuestra directora dice el comentario que alegre que regreso si la verdad me alegra me alegra me alegra me alegra el corazón también me alegra más en especial hasta el año bueno todos nos despedimos adiós chicos adiós adiós